Bueno, pues ya estamos aquí, sección de nutrición de salud aquí en Cocineros Mexicanos. Muchísimas gracias por vernos y voy a hablar acerca del embarazo, principalmente el primer trimestre. Hola doctor, guapísimo. Qué gusto tenerlas por aquí, qué mejor. Mamás, las dos, mamacitas. Creo que ustedes me van a apoyar mucho en esta sección y es el primer trimestre del embarazo. Es la época más importante, bueno, es muy importante ahora sí que los tres trimestres, pero esta parte es cuando se está formando, cuando todo el cerebro, los nervios, el músculo, el corazón, todo se está formando. Entonces la alimentación es vital para la mamá y para el bebé. Claro. Hay veces que por los ascos pierde uno el hambre, pero a mí me pasó todo lo contrario. Dije, estoy embarazada, voy a comer todo lo que se me atraviese delante. Bueno, eso muchas veces pensamos eso en casita, que tenemos, que podemos comer por dos. Sí, todo el mundo te lo, a ti se te decían come por dos. A mí, sí, bueno, tuve, tuve, este, tuve muy buena disciplina en mi embarazo, pero a mí me pasaba diferente. Yo no comí casi los tres primeros meses y me fui para los huesos. ¿De veras? Sí, porque tenía muchos ascos. Eso también es muy un problema. Oriéntanos, ¿qué debemos comer? Para el primer trimestre solo hay que aumentar 250 calorías. ¿Cómo lo vamos a representar? Son dos panes con dos rebanadas de jamón. No es mucho. ¿Qué? Exacto, no hay que subirle mucho más. Muchas veces que dicen doble comida, doble postre, doble cena, ¿no? Dos rebanas de pan con dos rebanas de jamón. ¡Ay, cómo no te conocí! Yo subí 20 kilos. Ahí está la otra. Exacto, un sandwich extra. ¿Cuánto es el peso saludable para una mujer en su peso normal? ¿9 o 10 kilos? No más de 11 kilos. ¡Ay, lo logré! ¡Ay, sí lo logré! Este, si la mujer tiene sobrepeso, tiene obesidad, es mucho menos. ¿Por qué? Porque ya están los nutrientes ahí en el cuerpo, entonces podrían ser hasta 7 kilogramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un tema muy delicado y yo sí les recomiendo a todas las que van a ser mamás o son mamás, quieren tener otro hijo, este, que vayan con su ginecólogo, que vayan con el pediatra, que se asesoren muy bien con el médico para que, así que día con día, mes con mes, los vayan asesorando y no les falte nada. Oye, estos ascos tan frecuentes, la verdad, ¿tú qué recomiendas? Yo me lo quitaba con dos cosas, hielo, mordía hielo bastante o el whisky luego lo dejamos para después de nueve meses. Y, ¿te acuerdas de la magnesia en cubo? ¿A poco? Sí. ¿Sí? ¿Todavía es bueno eso? Sí, sí nos va a ayudar. O de la abuelita, que son muy buenos. Son ahora sí que tratamientos de la abuelita, depende de cada mujer los ascos, hay personas que le dan asco al pescado, hay otras que les dan asco a los cítricos, entonces va a depender mucho del alimento y también va a depender mucho de cómo su cuerpo responde. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo, el bebé va a ir empujando todo lo que son nuestros. Ahora sí que... Intestinos, claro. Intestinos, aparato, y eso va a hacer que tengamos más náuseas, que apriete el estómago y que nos dé también mucha más acidez. Hay alimentos clave, que debe decir uno, debo incluirlos en mi dieta, aunque a lo mejor no me guste mucho, no sea mi hábito, ¿hay algunos claves? Sí, claro que hay alimentos claves y vamos a empezar con eso. Acidofólico, creo que todas las mamás, todos hemos escuchado eso. México hizo una muy buena iniciativa, que es en las tortillas metió acidofólico. Entonces es muy difícil de que tengamos problemas de eso, pero aún así hay que cuidarlo. Los hombres también deben consumirlo, ¿por qué? Porque ¿qué hace el acidofólico? Hace que todas las células se cuiden o se formen correctamente. Entonces si el bebé se está formando célula tras célula, es muy importante que estén bien hechas. Y lo vamos a encontrar en nuestras tortillas, que están fortificadas. El arroz mexicano también está fortificado. Lo vamos a encontrar en las leguminosas y también en nuestras hojas verdes, en las verduras. ¡Ay! Espinaca, acelga, lechuga. El brócoli, que te digo que es mi favorito. Ok, qué rico, Pipe. Ahora nos vamos a ir con la vitamina B12. Aquí mucho cuidado a todas las que son vegetarianas. ¿Por qué? Porque solo la vamos a encontrar en productos de origen animal, como es el huevo, la leche y el pescado, pero que sea pescado de mar. ¿Y para qué nos sirve la vitamina B12? La vitamina B12, bueno, eso es muy importante. Hay algo que se llama espina bífida en los bebés que nacen y no nacen correctamente o no es viable con la vida. Entonces esto también hace que haya una correcta replicación celular, o sea que el cuerpo de nuestro bebé funcione bien y se haga perfectamente bien. Bien, ácido fónico y B12. B12. Ahora vamos con la vitamina C y creo que les va a encantar a ustedes y a todos allá en casita. A ver, danos la sorpresa. La C es relacionada con el colágeno y esto hace que no le salgan estrías a las mujeres en la hora del embarazo. Y también hace que el tejido conectivo de nuestro bebé se desarrolle correctamente. Estoy hablando de todo lo que es músculo y todo lo que es piel. Y uno untándose manteca de lo que encuentre. Ahora, aguas. Esto también si lo consumimos en exceso puede llevar a tener problemas. Por eso es muy importante asesorarnos y ir con un especialista. ¿Dónde encontramos el colágeno ahí? El colágeno lo vamos a encontrar en todo lo que son los cítricos. Pero ahora, nosotros siempre decimos que el limón es lo que más vitamina C tiene. No, el chile mexicano tiene mucha más vitamina C. La guayaba y el pimiento tienen mucha más vitamina C que la naranja o el limón. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrarlo en nuestra dieta. O sea, tu recomendación sí sería, aliméntense súper bien las mamis en este primer trimestre. Sí, claro. Porque hay mamás que de pronto, de verdad, pues lo que se pone ahí en el camino, un yogurcito y luego. Y aparte, no es que estén, o sea, estás alimentándote no por dos, sino todo lo que te chupa el organismo por dar una vida. Entonces es bien importante. La naturaleza es muy sabia y lo que hace es que es muy probable que nuestro bebé nazca correctamente, pero la que va a tener deficiencias es la mamá. Entonces por eso es importante comer, pero correctamente. Y bueno, pues ahorita les voy a seguir hablando de unos temas, de unas vitaminas importantísimas para que su bebé nazca muy bien, nazca saludable, que esté de mi tamaño, pero después del corte. ¡Ay, eso! No se olviden, hoy tenemos Club de la Hamburguesa y al regresar te hago unas arañitas para los niños en casa. Cocineros mexicanos. ¡Órale! Es un ambiente muy bonito el poder educar a la gente en la alimentación, en nutrición. Entonces muchas gracias a todas las que van allá en consulta y todos los que nos están viendo allá en casita. ¿Por qué? Porque me encanta esto, esto es mi pasión. Oye, dime a la gente, vamos a hacer una recapitulación de lo que es el primer trimestre de embarazo. Claro que sí. ¿Qué importancia debe tener la alimentación? Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos generando tejidos, estamos generando vida. Entonces necesitamos ácido fólico, que lo vamos a encontrar para generar todas estas células, se reproduzcan correctamente. La vitamina B12 también ayuda al ácido fólico y hace que toda la espina se forme correctamente. Tenemos la vitamina C, que esta es para el colágeno, que es para todo lo que es la piel, el músculo, se forme correctamente. Y ahora sí, nos vamos con nuestra vitamina A. La vitamina A es el sistema nervioso. Eso quiere decir todo lo que es las neuronas, las conexiones, lo que hace que el cuerpo se pueda llegar a mover. Los estímulos, esto es gracias a la vitamina A. ¿Dónde la vamos a encontrar? También en nuestro pescado. La vamos a encontrar en el hígado. En el hígado de cualquier animal hay muchísima vitamina A. La vamos a encontrar también en nuestras zanahorias, la vamos a encontrar en nuestro melón y también en las hojas verdes. Es muy importante, ¿por qué? Porque si esta vitamina no es suficiente, no va a haber una conexión correcta y eso puede ser no viable con la vida. O sea, es más, pero hojas verdes, o sea, más hacia espinaca, selga, para que la gente igual dice, ah, hoja verde, se compra lechuga. Sí, no, verde, verde, oscura. Si ves, aquí todo lo que vamos a hacer son verde, oscura. Órale. O sea, si tú me das a escoger entre hígado y melón, ¿o es una y una? Puedes irle cambiando, o sea, lo que yo siempre recomiendo es hacer una alimentación balanceada, ¿por qué? Porque el hígado también nos va a aportar hierro, nos va a aportar otras cosas, en cambio el melón nos va a aportar un poquito más de vitamina C, entonces siempre es muy importante tener una dieta balanceada. Fíjate cómo las abuelitas no se equivocan, luego si te dicen el hígado y como que, mira, tienes razón, si tú lo avalas. Sí, claro, y preparado, como dice José, en un paté, algo así bastante rico, hasta un muy buen sabor tiene. Ah, ¿en un paté también aplica? Sí, sí se puede. Ok, bien. Ahora, bueno, ya para terminar les voy a hablar acerca de la vitamina D. D viene de dientes de huesos, por así decirlo, entonces. Calcio. Calcio, estamos generando vida y necesitamos huesos para esta vida, entonces es muy importante que la consumamos. Lo bueno de la vitamina D es que viene con los rayos del sol, nosotros mismos la podemos sintetizar simplemente estando 20 minutos afuera al aire libre con el sol. Cuídense, utilicen bloqueador solar, perdón, pero si no, también la podemos encontrar en los huevos, en la leche, en los cereales fortificados que hoy en día venden o si no, en todo lo que son nuestras setas, nuestros hongos. Ah, caray. Entonces, excelente opción. Y bueno, yo es lo que les recomiendo, les recomiendo que hagan una alimentación variada, que nunca se queden con una dieta monótona, que siempre es tortilla y a lo mejor frijol, tortilla, frijol, tortilla, frijol, varios días. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vienen las deficiencias. Oye, y por ejemplo, esta parte que luego es de, ay, que si no te comes el antojo en este momento, la piña con esta salsa y cacahuates, te va a salir el niño con cara de piña. Sí, no, no, no. O sea, ¿ves que no? No. ¿Qué pasa mucho? Hay mucha gente. ¿Cómo es? A ver, Jem, yo he visto entenderlo. Cuando te evitas un antojo, te dicen, ¿te va a salir el niño con cara de ese o no? Claro, ¿verdad? ¿De lo que se te antojó? Sí, de lo que no puedes comerte en ese momento que se te está antojando. ¿Qué pasa con la pizza hamburguesa? Cara de chilaquiles, haz de cuenta. O sea, es súper común si o no. Yo creo que socialmente, este, las mujeres les hemos dicho que tienes que cumplir tus antojos, ¿no? Entonces, ya dicen, ah, estoy embarazada, tengo antojos, y tengo antojos de esto, y esto, y esto. Entonces, sí se vale que sean sus gustos. Háganlo, aprovechen, coman ahora sí que cosas que normalmente no comían, pero también, como les digo, no tiene que ser para dos personas. Eso, ¿tú comiste de todo, Raquel? Ay, sí, lo peor que el marido también decía que tenía antojos, ¿tú crees? Sí, pasa, sí pasa. Dicen que es por la salivación, ¿no? Este, hay mucho cambio, hay cambio hormonal, hay salivación, entonces, sí, es un ambiente que hace que el hombre también se apegue mucho más a la mujer respecto al embarazo. ¿Tú tenías antojos, Chavo? Uf. ¿Verdad que sí? Sí, mi esposa subió, este, ocho kilos, siete kilos. Nada, nada. Y cuando nació, nació así como que, me dijeron los doctores, porque yo nunca había tenido hijos, pero que muy limpiecito, porque comían así. Para que vean lo importante que es la alimentación. Gracias, Pipe. Gracias, Pipe. ¡Adiós, Pipe! Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar, cocineros mexicanos ya va a comenzar, en Azteca siete juntos van a cocinar, cocineros mexicanos.